Mac tiene más futuro que pasado y eso me emociona porque significa que estamos con las baterías puestas, adaptándonos a los retos empresariales y económicos del país. Quiero resaltar es que fuera de la empresa hice una familia, una familia que se comprometió con lo que yo hice. Las empresas se hacen con gente, o sea, la plata se consigue, pero el capital humano es lo más importante que todo y en eso también hemos tenido mucha suerte, hemos tenido gente muy querida, nos sentimos como familiares todos y de esa manera ellos también han querido la empresa, han tenido la camiseta puesta como se dice y haber hecho todo lo que hemos hecho ha sido eso, la gente. Ustedes están viendo lo más importante de esta organización, mi señora, mis hijos y mis nietos que son el verdadero futuro de esta organización. Quiero darles la más calurosa bienvenida a una nueva era de energía Mac, Energía de Colombia para el Mundo. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Gracias por ver el video.